Gracias a mi tercera incursión en Juegos Olímpicos ha sido buena y positiva ya que he adquirido y he asimilado todas las cargas de entrenamiento y para ello cuento con un gran colectivo de trabajo, de entrenadores, de médicos, paramédicos, psicólogos, fisioterapeutas, creo que lo cual me ha ayudado. A asimilar este nuevo cambio de división, lo cual implica que voy a Tokio por revalidar mi corona olímpica, ahora en un nuevo peso y el estado del equipo general está muy bien, el equipo está muy enfocado, estamos con las metas de nuestras metas y nuestro propósito y no hay otro objetivo que ir a Tokio y obtener las siete medallas, que es lo que esperamos todos, lo que hemos trabajado todos y lo que espera el deporte cubano, nuestro país, nuestra dirección del INDE, nuestro pueblo, la medalla y el resultado de PUC en Sevilla y vamos por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!